Dando gracias por la participación que nos dieron, la invitación que nos dieron a participar en esta feria, a Ban Mujer que nos invitaron, el Banco de la Mujer. Bueno, y somos mujeres productivas de nuestro sector y aparte de que trabajamos así, ayudamos a muchos niños en las escuelas, damos talleres en la misma zona donde vivimos los vecinos, la vecina. Personas que quieren aprender y quieren saber, nosotros les damos talleres, vamos a muchas escuelas de nuestro sector. Damos nuestros talleres para aquellos niños que andan en la calle también, que en los tiempos que no están en el colegio, aprovechen y aprendan nuestra arte, pues, o sea, algo que le quede, que ellos le tengan amor.